Creo que Outrider tiene un grave problema, un problemón diría yo. Y ojo porque no se trata de ningún vídeo en plan para echarme encima, para decir todo lo malo que tiene, nada de eso. Simplemente bueno, pues que he visto cierta noticia que os voy a comentar ahora y lo que pienso a día de hoy. Incluso diría que yo no soy partidario de hacer esta clase de vídeo, pero creo que a partir de ahora sí lo voy a hacer. Quiero destacar que esto no significa que yo vaya a dejar de traer contenido, nada, 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 esto al revés. Yo voy a seguir trayendo contenido, voy a seguir haciendo build y os voy a comentar primero el por qué me ha surgido todo esto, el por qué este vídeo concretamente. Y me refiero a esta noticia que estáis viendo ahora mismo aquí de la parte de Twitter, donde menciona que todavía están trabajando en el próximo parche, en la próxima actualización y que todavía pues que no tienen preparado al 100% esta actualización, por lo que no lo van a lanzar hoy tampoco. Se suponía que todos los jueves se iba a lanzar una actualización. Ya este jueves, hoy, sería la tercera semana después de la anterior actualización. Tres semanas, ya vamos de caminito al mes. Y bueno, como es normal hay mucha gente que se está quejando y que no está de acuerdo para nada con lo que está ocurriendo. Sí que es cierto que las personas que hay detrás desarrollando este tipo de correcciones para las actualizaciones son poquitas, no hay muchas, habrá como dos o tres personas. No creáis que hay un equipo ahí trabajando duro. No, 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 son poca gente. Y esto repercute en lo que sería la larga vida del juego, ¿no? Incluso si entramos en lo que es la parte de esta actualización, esta supuesta actualización que van a traer, que deberían de haber traído hace ya tiempo, vemos que hay bastante contenido y que parece que va a ser un parche bastante completito. Y me parece muy bien, muy correcto que se solucionen este tipo de problemas porque la verdad que es necesario. El juego me encanta, a día de hoy sigo jugando pero muy poquito, pero mi motivo real no es porque me guste menos. No, no, me gusta. Mucho diría. Mi motivo es porque tengo otros títulos, quiero hacer otros contenidos diferentes para el canal y tengo poco tiempo. Pero muchos de vosotros me estáis comentando que estáis dejando de jugar a este título por esta razón. Principalmente porque tiene ciertos fallos que no se están corrigiendo y que eso hace que sea injugable. Por lo que la experiencia del jugador se va perdiendo poco a poco. También estoy de acuerdo con cierta persona que he estado leyendo comentarios justo cuando han publicado esto y han dicho que bueno que es importante esperar para que salga bien la actualización. Estoy totalmente de acuerdo y entiendo que al haber pocas personas pues trabajando en esta actualización se tarde más. Pero es importante dar una confianza al usuario. Si lo primero que comentáis es que todos los jueves se va a traer una actualización y eso lo dijeron al principio y ya luego desapareció esa información. No me dé falsas esperanzas. Ya no, ya esa información que yo estoy comentando ya no existe. Pero eso lo dijeron al principio. No sé si os acordaréis. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy han visto que no pueden traer lo justo cada jueves. Pues lo que están haciendo desde hace tres jueves es dar la información de que están trabajando en la nueva actualización. Esto se puede excusar por lo que he comentado. Quieren traerlo lo mejor posible. Quieren traer gran cantidad de cambios y quieren que salga bien. Y hay poca gente trabajando en ello. ¿Hasta ahí? Bien, perfecto. ¿Pero dónde está realmente el problema y el por qué he hecho este vídeo? Por la sencilla razón de que ya la gente se está cansando de jugar siempre las mismas partidas. Es decir, mismos mapas, con los mismos modificadores, mismo objetivo de siempre, porque al final no deja de ser una raid a contrarreloj. Un sistema donde tenemos que ir de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible. Y vale, para la gente nueva, para la gente que acaba de comprar el juego, pues está muy bien porque es una novedad. Pero luego está la otra gente, como yo, que llevamos jugando desde el primer día. Que ya lo tenemos prácticamente todo. Yo no sé cuántos buils he traído para el canal. Creo que unas 20 buils. Podéis verlo perfectamente en la lista de reproducciones. Y puedo seguir trayendo más buils y seguramente traiga más buils. Pero ese no es el problema. Sino que nosotros, que llevamos mucho tiempo ya jugando a este título, necesitamos contenido nuevo para este título de Outrider. Urgente. Ya sea, por ejemplo, un mapa nuevo. No les costaría nada preparar un nuevo mapa para las expediciones. Y eso haría pues que la gente que están esperando contenido grande, por lo menos se relajen. Y de nuevo, pues la gente tendría un poquito más de ganas de jugar a ese nuevo mapa. Al principio comentaron de que habría DLC y todavía no lo descarto. Pero el Handicap que yo veo aquí es el tiempo. Para que me entendáis, ahora empiezan a salir nuevos juegos. Ya se está acabando el verano prácticamente y ahora empieza pues la parte de otoño, que es donde comienzan a salir nuevos juegos. Nuevo lanzamiento que hará que muchos jugadores que están con este título lo dejen de lado y se vayan a esos nuevos. Pero claro, no sería lo mismo si aquí, con este título de Outrider, tuviésemos algún contenido nuevo. Porque en ese caso estaríamos jugando un poco al nuevo contenido de Outrider y también jugando pues a los nuevos lanzamientos. Y eso lo hago yo mucho cuando hay un nuevo contenido de un título que me gusta. Pero no lo hay. No hay nuevos mapas, no hay nuevos modos, la gente se quema ya, la gente se cansa. Y no porque no les guste, vuelvo a repetir, no porque no les guste, sino simplemente es porque repiten una y otra vez los mismos mapas. Pero estaréis de acuerdo conmigo que estáis ya con ganas de nuevo contenido. Y si mezclamos la falta de contenido de este título, junto con los próximos lanzamientos de nuevos títulos, ahí choca. Resumiendo, aparte de las actualizaciones, que está muy bien que se trabaje en ello, necesita nuevo contenido urgente. Y cuando digo urgente, no me refiero de aquí a un mes, sino que me refiero a ya prácticamente. Otras personas me han comentado que, bueno, que simplemente están tardando mucho porque también están trabajando en un nuevo contenido. Yo no pienso que estén trabajando en un nuevo contenido. Lo siento mucho, pero mi opinión es que no. Porque si tú ves que la gente se te echa encima y si fuese verdad que tú estás trabajando en un nuevo contenido, por lógica darías algún anuncio para que la gente se calme. Y no hay ninguna información de ello. No hay datos de que se vaya a sacar un nuevo DLC. Pienso que sí, que lo harán, pero no a corto plazo. Y es ahí pues donde, bueno, he puesto el título de este vídeo. Outrider tiene un grave problema. Quiero reiterar de que el juego me sigue encantando, me gusta mucho, sigo jugando, menos, pero sigo jugando. Pero eso no quita que siempre estemos diciendo cosas bonitas del juego. Porque si hay un problema, tendremos que decirlo. Se nos tiene que escuchar a la comunidad. Bueno gente, lo que sí me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis vosotros. Que si preferís, pues más actualizaciones y ahora mismo no queréis ningún tipo de contenido nuevo. O si pensáis igual que yo de que queréis nuevo contenido, nuevo DLC y que paren un poquito el tema de las actualizaciones. Dejármelo en los comentarios un buen delicazo para poder apoyar y nos vemos en otro vídeo. ¡Ciao!